Hola Bienvenidos Saiyans al canal acaba de salir Bueno, ayer salió el evento Para conseguir la ropa de Tapion de color rojo Que incluye la peluca Vamos a intentar jugar en el canal Es más, después de este vídeo Creo que vais a tener un directo express Intentando hacer este tipo de reto Este tipo de evento para conseguir la ropa roja De Tapion y me gustaría deciros una cosita Nada más, la gente Que en el último vídeo de la ropa de Tapion La original, dijo Que no le había llegado la ropa Resulta que a la semana siguiente le llegó Todos los que llegaron a la puntuación Que correspondía, vale Esta semana lo mismo, el evento está sacado de una página Oficial japonesa, la cual voy a dejar el link En la descripción, vais a poder ver Que la información que saco Digamos de este evento es original Es oficial, o sea es decir Si no os funciona, no tengo nada que ver Yo solo me limito a informar y deciros que Voy a hacer este evento, voy a hacerlo en directo Esta tarde, así que os espero Que actives la campanita, que estéis pendiente de Twitter Que lo tenéis en la descripción y por supuesto Que estéis pendiente del directo Porque creo que vamos a jugar combates online Por primera vez en el canal Vamos a hacer un directo exclusivo de combates online Y vais a poder ayudarme Diciendo que es lo que tengo que mejorar O que es lo que tengo que hacer Dicho esto, en este vídeo Os voy a enseñar como conseguir la ropa Bueno, el traje de tapión De color rojo Junto a la peluca Que, pues bueno, que el evento es este fin de semana Mucha suerte a todos los participantes Y vamos con el vídeo Bien, Saiyans Antes de nada me gustaría presentaros La ropa con, digamos La peluca de tapión ¿Vale? Ropa más peluca de tapión De color rojo En esta sesión vamos a conseguir Pues bueno, pues la peluca de tapión En un color, pues bueno Pues rojito, ¿no? ¿Cómo se consigue? Pues bueno, al entrar al juego Voy a intentar explicar todo lo mejor posible Al entrar al juego No os va a decir Que hay evento, ¿vale? No os lo va a señalar Simplemente si os vais al tablón de noticias ¿Vale? Podéis ver la tabla de clasificaciones ¿Vale? Contribución Héroes Partidas igualadas Creo que es en partidas igualadas ¿Vale? En partidas igualadas es donde vais a tener Pues bueno, pues todas esas puntuaciones ¿Vale? Yo no tengo posición porque no he jugado Pero vamos a jugar En partidas igualadas tendréis todas esas posiciones Y si llegáis, pues bueno Pues a un determinado número de PP De poder Os van a dar la ropa de tapión Con la peluca de color rojo ¿Cómo se consigue esto? Pues bueno Según la página DBX-en.net O algo así era Os lo voy a dejar en la descripción O en el primer comentario Para que miréis la página Está en japonés Solo tenéis que traducirla Os pongo aquí Lo que viene siendo La imagen Pues bueno Apareció el disfraz de tapión rojo Clasificación Time Patroller Fortalecido de implementación Semanal Empieza el día 12 ¿Vale? A las 10 Empieza a las 12 A las 10 Y básicamente Hasta el domingo 14 de octubre Estamos a 14 No Del 14 al 21 Perdón Del 14 A las 9 de la mañana Al 21 de octubre 9 de la noche Clasificación WW Unificación Simplemente Como participar Concurso Invite a un partido En la ciudad O en un partido Clasificado Batalla ilimitada ¿Vale? Lo único que tenemos que hacer Es digamos Rankets ilimitadas ¿Vale? Por así decirlo Compensación Por la participación Cápsulas M5 Pone aquí 10 Medallas TP Pone 10 hojas Lograr recompensa De 2500 De puntuación Sería La ropa de tapión De color rojo Lo mismo que hicisteis Con la ropa anterior ¿Vale? Peluca de tapión Con 3000 Y recompensa En posiciones superiores Pues ahí tenéis Las recompensas Yo no sé si me podéis Corregir en el vídeo ¿Vale? Pero yo creo que son En combates online ¿Vale? Básicamente En combates online Vale Según tengo entendido aquí Porque está traducido Partida igualada No ¿Vale? Eh Lucha sin preocuparte Por las penalizaciones O recompensas Al ganar O perder Yo no sé si es partida igualada Creo que es partida igualada Sin limitaciones ¿Vale? Vamos a A meternos en una partida rápida En este vídeo Y vamos a hacer un directo De esto Porque quiero que me digáis Donde realmente Son las clasificatorias El aumento de puntos ¿Por qué? Porque me gustaría Aumentar los puntos Llegar a 3.000 Hacer el primer directo El primer directo En el canal En el cual Vamos a poder jugar Sin limitaciones Y vamos a poder ganar Esas recompensas ¿Vale? Y me gustaría Bueno justamente Ahora me han expulsado Me gustaría Encontrar en este vídeo Un combate Y hacer un directo Sobre esto Para ver si podemos Conseguir Las limitaciones Para ver si podemos Conseguir Digamos Las rankets Entre todos ¿Vale? Conseguir la ropa Roja de Tapion El evento Del traje rojo De Tapion A mi este traje Me gusta mucho Y es por eso Que quiero iniciar Esta aventura ¿Vale? Partida igualada Sin limitaciones Vamos a buscar Una partida No se si podemos Invitar a gente Aquí ¿Vale? Si pudiéramos invitar A gente Sería genial A ver si nos encuentra Una partida En este vídeo Y a ver si podemos Luchar contra alguien Y a ver si podemos Pues bueno Pues darle caña A lo que viene siendo Esto ¿Vale? Yalix Quiere pelear contra mi Vamos a pelear En este caso Vamos a seleccionar Un personaje Super Saiyan A ver que es lo que Nos encontramos aquí No se si nos van a dar Puntuación O no nos van a dar Puntuación Lo importante Es que tenemos que llegar A esos PPs A esos 3000 de PPs ¿Vale? Yo no he jugado En mi vida A esto Al online Vamos en directo A intentar Ganar esos PPs No se cuanto te dan Por batalla ¿Vale? Lo importante Es que quiero ganar Vale Mierda Es que no me da tiempo A moverme Esta gente es muy fuerte Esta gente es muy fuerte Se mueve muy bien Se mueve muy bien Y yo soy un poquito malo En esto Vamos a intentar Pillarle Me ha reventado Me ha reventado En nada Me ha reventado En nada Bien Básicamente Aquí creo que es donde Vais a conseguir Los PPs Me han quitado Vale Me han quitado un PP No se cuanto me dan Al ganar No se si haremos Estoy pensando Porque no se si haremos El directo Porque me ha reventado El pavo No se si puedo invitar A gente ¿Vale? Ahora está buscando salas No se si podré invitar A gente Pero la intención Es esta ¿Vale? Lo que tenéis que hacer Es esto Y ganar muchos PPs Yo no se si voy a poder Conseguirlo Porque como ya digo No soy muy bueno ¿Vale? En el Dragon Ball Este tío tiene 3859 Creo que lo importante Es intentar Digamos Pelear ¿Vale? Intentar combatir E intentar Pues bueno Pues ganar Por así decirlo Puntuaciones Y ganar Pues bueno Pues diferentes tipos De habilidades Yo no se si lo voy a poder conseguir Si lo conseguiremos Sería todo genial Pero creo que las Rankeds Y las clasificaciones Del evento Se consiguen de esa forma ¿Vale? Yo nunca he conseguido Un traje de tapio no así Me va a costar muchísimo No se si hay un truco O no hay un truco Para hacer esto Pero la verdad es que La gente Los oponentes Son muy fuertes Y si hay algún tipo De truco Me gustaría Que lo comentaseis En el canal Para poder Para poder hacerlo ¿Vale? Yo en el online Digo desde que ha salido Dragon Ball Xenoverse 2 No he jugado en la vida O sea no he jugado nunca Dragon Ball Xenoverse 2 Online Partidas competitivas Y creo que habría que jugar Y creo que habría que jugar Más partidas competitivas ¿Vale? Aquí tenemos a este personaje Que tiene Bueno Diferentes tipos de avatares Tiene la ropa de tapio Obviamente Y vamos a intentar Ganar Vamos a intentar ganar Vale La gente va fuerte La gente va fuerte La gente va fuerte Pero ya hemos aprendido Pedimos Compañero Venga Baja para abajo Me ha dado Me ha dado Me ha pillado bien Iba a ganarle Tío Iba a ganarle Y me ha reventado Iba a ganarle Y me ha reventado El tío Estos combates Están bastante bien Pero Son bastante complicados A la hora de pelear ¿Vale? No sé si lo vamos a conseguir Sinceramente No sé si voy a intentar No sé si voy a poder conseguir La ropa De tapio Pero sí que es cierto Que los combates Realmente Son difíciles Los oponentes Son difíciles Y vamos ganando el combate Pero no hemos podido ganar Ni uno Ni otro Pero básicamente Esto es lo que tenéis que hacer Para conseguir La ropa De tapio Simplemente Esto Bien Saiyans Hasta aquí el vídeo de hoy Me gustaría comentaros Una cosita Es que tengo un canal secundario Que está en la segunda línea De descripción De gameplays Y vamos a empezar a jugar El modo zombies De Red Dead Redemption Ese juego Que va a salir Bueno El 2 Que va a salir Este mes Nosotros estamos jugando al 1 Hemos completado toda la serie Hacer y conseguir Esa puntuación Muchísimas gracias A todos los que habéis estado Y a todos los que Participáis En Bueno En mis vídeos Si estáis dándole like Y estáis dándole me gusta al vídeo Muchísimas gracias De verdad Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Podéis darle un buen like Compartirlo Suscribiros Y que os sirva Para conseguir El traje de Tapion Muchísimas gracias Y hasta la próxima Chao 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 Chao